... ...es la del ramal ferroviario que conectaba adollando con el parque empresarial de Santana. Ese es un tema que el alcalde me ha reiterado y yo soy consciente de él. Estaba también en ejecución, es de las muchas obras que tuvieron que pararse, consecuencia de la crisis, como se paró el otro día de Olívar y otras, y estamos, lógicamente, recuperando. El otro día de Olívar, saben ustedes que se han terminado los tramos que había en fase de ejecución, está puesto a disposición de los ciudadanos, y este ramal ferroviario va a estar puesto a disposición, lógicamente, del desarrollo económico de la ciudad. Y de la expectativa de generación de empleo y de dotar de más oportunidades a ese parque empresarial, porque, lógicamente, una conexión ferroviaria directa abre expectativas para empresas que a lo mejor no han pensado en un momento determinado estar aquí, pero que eso les abre una posibilidad de ser mucho más competitivos. Es un proyecto muy relevante para la ciudad y para la Junta de Andalucía, y, en consecuencia, en el presupuesto del 2016 hemos incorporado una partida de 4,7 billones de euros, que tendrá ampliación hasta los 10 millones de euros que son necesarios para completar definitivamente esa infraestructura. Vamos a hacer la remodelación del proyecto, porque en el proyecto inicial no se llegaba hasta dentro del parque empresarial. Queremos llegar hasta Castulo Technology, que es una empresa, que saben ustedes, importante, que tiene por delante un deseo, que tenga un horizonte de prosperidad y de futuro, y de empleo, por tanto, para la comarca y para la ciudad. Y eso va a representar tener que hacer una remodelación del proyecto, un modificado, pero, en definitiva, tenemos un calendario que vamos a cubrir en el 2016. En el 2016 reanudaremos las obras y las terminaremos, porque tiene un plazo de ejecución de nueve meses aproximadamente, lo que queda por ejecutar, tanto la penetración en el parque de Santana, como la conexión con la REFIS, con la Ferroviada Intergenera del Estado, que es en Badoyano. Esos son los dos temas, fundamentalmente, que hemos comentado. Bueno, hay algunas cosas que se han hecho, pero lo he hecho, no forma parte de las preocupaciones del alcalde ni de las mías, ya forma parte de los servicios puestos para que los ciudadanos los usen, que es un tramo de carril bici, ayer inauguré yo otro en Granada. Además, tiene que ver con la movilidad sostenible también, con la manera no solo de introducir elementos de ocio y de deporte y a la postre de salud para los ciudadanos, tiene que ver también con intentar, dentro de la estrategia de lo que supone el Plan Galán de la Bicicleta, que el 10% de los desplazamientos para el trabajo y para las diferentes necesidades que tienen los ciudadanos se puedan hacer en bicicleta y para eso hay que generar infraestructura. Bueno, aparentemente hay cosas tan distantes en términos de infraestructura requerida como un metro y un carril bici, pero ambos tienen el mismo objetivo, ¿verdad?, o un tranvía, ¿verdad? El objetivo es conseguir generar infraestructuras que permitan esa movilidad necesaria para los ciudadanos, pero hacerlo de la forma más rápida, más eficaz, más segura y con la menor cantidad de impactos ambientales negativos. Estamos todavía con los ecos de lo que ocurrió en la cumbre de París, ¿verdad? Y tenemos que tener conciencia de que no solo debemos estar preocupados, sino ocupados y no solo debemos prescribir tareas a terceros para que acabe siendo frenado esa amenaza grave, gravísima, del cambio climático, sino incorporar nuestro comportamiento y, lógicamente, actuar en consecuencia. Este es un poco el resumen de algunas cosas más que tienen que ver también con la rehabilitación de viviendas, que va a haber, el año que viene también, algunos recursos destinados a la rehabilitación del parque público de viviendas en el conjunto de Atalucía, en Jaén, y de forma particular en Jaén. Sí, respecto a la concesión inicial que se hizo del proyecto, además de las dificultades que llevaron a paralizarlo en su momento, ha habido una modificación, como señalaba antes, de penetración dentro de lo que es el parque empresarial, que antes no existía. Para nosotros eso es importante, eso obliga a ser un modificado. ¿Por qué es importante? Porque da más oportunidades a todo ese conjunto de espacios productivos, algunos en uso, otros en desuso, pero la vocación es que se pongan en uso y, evidentemente, la penetración de Cerramal con una palla de vías, hasta ahí, lo que hace es favorecer y facilitar las expectativas de que empresas que a lo mejor no han considerado antes la posibilidad de instalarse ahí, vean una oportunidad. En función del sector económico en el que se desenvuelven, vean que, efectivamente, el transporte ferroviario, en términos de estructura de coste, a la hora de ser competitivos en el mercado, les facilita mucho las cosas. Y, por lo tanto, hace falta hacer un modificado. Ese modificado tiene que pasar, como saben ustedes, en la administración todos los trámites obligatorios. Estamos hablando de la intervención, el consejo consultivo, las cosas que, en definitiva, representan sobre un proyecto inicial hacer una modificación. Cuando es sustantiva, si es pequeña, no, pero cuando es sustantiva, hay que hacer, lógicamente, todos esos trámites. Eso nos va a llevar al horizonte de que el proyecto esté terminado, el proyecto nuevo, que completa lo que hay que hacer, y esté licitado. Señalo lo que decía antes, la licitación a alguien le puede parecer que es un proceso, bueno, es el proceso que nos garantiza que los dineros públicos se realizan de la forma más eficiente posible, con transparencia, con concurrencia, de forma que seamos lo más competitivos posible a la hora de aplicar los recursos públicos, ¿verdad? Eso son plazos, trámites. Bueno, en particular, no tiene dificultad en adjudicar la obra a quien le parezca más oportuno, no tiene que darle cuenta a nadie. La administración tiene que garantizar, no solo por el derecho de todos los que pueden prestar esos servicios, que tienen derecho a concurrir como prestadores de servicios, sino, lógicamente, la única vía para garantizar que una cosa que se pueda hacer por 80, no se haga por 95, es que concurren las empresas y compitan entre ellas, ¿verdad? Bueno, eso lleva plazo, ¿verdad? Inevitablemente tenemos que ser conscientes de que ese proceso tenemos que cubrirlo. Yo calculo que estamos con el proyecto terminado en un plazo de tres meses, estamos en fase de licitación y de supervisión del proyecto, publicación y adjudicación de la obra y reinicio, yo creo que estamos en el otoño para reiniciar la obra y del tirón la continuación. En nueve meses la ejecución, lo que es ejecución material una vez que esté adjudicada. Y luego, por otro lado, un proyecto trascendente para Linares para añadirle ese valor que necesita el espacio industrial de Santana y que viene a complementar y, por supuesto, a dar complemento a esas actividades que hay allí de carácter ferroviario, como él bien mencionaba, y donde tenemos puestos muchas expectativas y nuestro horizonte de regeneración económica e industrial de la ciudad. Con nuestro campo universitario, con la unidad de acción y todas esas cosas que ya explicamos por otro lado. Y que, bueno, también está relacionado con el itinerario de formación, apoyo al emprendimiento, con la incubadora, los viveros y, como es natural, queremos el espacio de Santana. Y queremos que cambie la gestión del espacio de Santana, por muchos motivos, pero eso ya es otra consejería. Pero que nos satisface enormemente, que les doy las gracias a Felipe por el interés, por el trabajo y por el esfuerzo, porque además el dinero está puesto ya. Hay casi 5 millones de euros para lo que es el tramo ferroviario, que conexiona Santana con la línea, con el corredor central.